¡Suscríbete al canal! No cierres la puerta, por favor no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas yo pierdo la batalla Dejaste tu foto en mi habitación, te fuiste sin explicar la razón Pido mil besos, perdón, por tu rencor Dime si el viento se llevó tu querer Dime si una vez puedes que quieras volver A veces te veo llegar, me pones a alucinar Es que me tienes a amar A veces te veo llegar, me pones a alucinar Es que me tienes a amar Baby te pido que vuelvas, aceptaré mis fallas No cierres la puerta, por favor no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas yo pierdo la batalla Daría lo que fuera por tenerte aquí La luna y las estrellas solo para ti Entiendo que fallé, lo siento, me equivoqué Yo te juro que te amé A veces te veo llegar, me pones a alucinar Es que me tienes a amar Es que me tienes a amar A veces te veo llegar, me pones a alucinar Es que me tienes a amar Baby te pido que vuelvas, aceptaré mis fallas No cierres la puerta, por favor no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas yo pierdo la batalla España, Venezuela Esta habitación tan sola sin ti Y mi corazón ya no quiere latir Asumo mi error, tengo que aceptarlo Baby te pido que vuelvas, aceptaré mis fallas No cierres la puerta, por favor no te vayas No te vayas, te lo pido, no te vayas Que si no regresas yo pierdo la batalla Oye mi amor, yo voy a buscarte desde España Saber que es tu vida Digo, ah, porque arrumió El pequeño gigante Mr. Robel Blanco y negro music What the fuck La verdad es que no regresas yo pierdo la batalla